Hola, un saludo para todos de nuevo. Ya lo saludé ayer y quiero saludar hoy a mi pana Engie, que todavía no me ha felicitado ni yo a él. Yo estoy esperando que él lo haga primero y él está esperando que lo haga yo. A Luis Peralta TV, igualmente a ¿Qué opina TV? Que lo estoy viendo últimamente como desaparecido. Y a todos ustedes que me ven y me escuchan. Y a los seguidores de Piti Mencino. Recordarles siempre que se suscriban a mi canal de YouTube, Di Pastor de BC y le den a la campanita. De este mismo modo, quiero hablar un poquito más duro. Puse un audífono hoy para que se escuche más porque me lo han corregido. Y yo me encanta que me... O no que me lo han corregido, sino que me han dado esas observaciones y se lo agradezco a todos. Así mismo quiero saludar también a Daniel, allá de Villacón, en la Navalverde, cerca de mi casa. Y así mismo, aclarar alguna cosa en este tema que voy a hablar. Quiero aclarar algo de una entrevista que vi de Chiquito Collar. Que dicho sea de paso, yo fui mi amigo de Carlos Collar. Igualmente de su compañero Soy, del gringo. De Cheo, al que le dicen en el chino. Así como lo fui del mago. Así como en el sector del mismo Chiquito Collar, en la Sánchez España, creo que en las calle 8. Yo hacía mucho coro en ese tiempo. Cuando yo era jovencito ahí, allá en el patio de la manada de Boló Boló. Cerca del cine Sin Sano. Cuando eso existía un señor llamado Juacito Central, que era el que sabía la central, buena redundancia. Por ahí conocí también a Golí. Conocí a Tony Caremaco, que era uno de mis mejores amigos de ahí. Conocí también a Poello, al Lincel, etcétera. Entonces, fue una entrevista que vi que él dio sobre el blanco de Angie. Y lo que lo voy a hacer es como si fuera una amonestación. No espero que él no se vaya a enfadar conmigo, ni nada de eso. No busco eso, no me gusta. Porque estoy viendo que algunas entrevistas entran cosas, como en los tiempos de rap, cuando empezó la tiradera y la cosa. Se llevaron a tu pai y esa cosa. Y creo que una entrevista no puede causar odios ni rencores, sino llamarse y hablarse. Porque el diálogo puede traer la paz. Así mismo, si una persona está viva, siempre digo que si usted va a hablar de esa persona, usted le llame y le diga, puedo hablar tal y tal tema. Porque hay personas que no quieren que hablen de temas. Porque hay unos que no están quitados y hay otros que no quieren revivir el pasado. Y hay otros que no quieren que nadie se entere de lo que ellos eran. Todo el mundo tiene la libertad, no tiene esa libertad de querer expresarse y que expresen lo de ellos. Y como dijo Juanito Juárez, el señor mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo tanto, debe haber coherencia también cuando una persona está dando una entrevista, tener coherencia cuando dice una cosa de uno y cuando dice la cosa del otro. Y también tener verdades. Porque he visto muchas entrevistas de personas que son muchos héroes también. De esas no voy a hablar ahora. Que son héroes nacionales. Una cosa que ni Duarte, ni Luperón, ni Sánchez y Mella. Han sido tales que yo he visto. Que yo digo Jesús Santísimo. Pero ¿y de dónde fue que salió este héroe nacional? Porque yo quizá no conozca a todo el mundo. Pero por lo menos he escuchado hablar de personas. Mira, esto fue así. Fulano era este. Yo no he conocido muchas personas que sé de ellos. Aún cuando ya estaba muerto, cuando supe de ellos, conocí su historia porque alguien me contó o muchas personas me contaron. Entonces, eso va fuera de lo de chiquito. Entonces, lo que quiero dirigirme a chiquito es que ni por rencores, ni por ira, ni por enojo. No, porque todos aquí hablamos de Dios. Y Dios no consiste en decir, sino en hacer, en actuar como Él quiere y como se debe actuar para con Dios. Entonces, dice la Biblia, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, hasta los demonios saben que Dios está ahí. Bueno, Satanás tentó a Jesucristo a través de la Escritura. Fue el que lo tentó. Así mismo, también, dice la misma Biblia, no es reis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, parece que algún enojo hay de chiquito con Angie. Pero sí quiero aclarar algo. Porque esto me acuerda, yo siempre me recuerdo de una frase de Vicente Van Gogh, ese gran pintor holandés o belga, creo que era, que hay una agrupación que se llama así mismo la oreja de Van Gogh, porque Van Gogh se había cortado una oreja, que dice que los humanos no parecemos al mar, que en el mar hay de todo, de todas las cosas, hay tiburones, hay ballenas, hay escombros, pero también hay perlas. Pero muchas personas solamente mira lo que está arriba, por no sumergirse y hurgar en las profundidades, que es donde están las perlas, porque las perlas no bollan. Entonces, es bueno, a veces uno pones en su tanque de oxígeno y sumergirse y hurgar en las profundidades. Entonces, no solamente mirar las sombras de las personas y hablar de ellas, porque a veces es más fácil eso que reconocer las luces. Entonces, un ejemplo, dice Chiquito que Alberto y Pecura no abusaban, aunque su gente sí. Pero entonces dice que, sobre Engie, que Engie dicen que no abusaba, pero su gente abusaban. Pero dice el mismo Chiquito, pero si su gente abusaba, ¿quién era que lo permitiera? Engie. Entonces hay incoherencia ahí, porque entonces, ¿quién lo permitía en el otro lado? Si Alberto y Pecura no abusaban, que para él dice que no abusaban, para mí tampoco abusaban. Si abusaba alguien de ellos, de los de ellos, entonces eran ellos que lo permitían todos, no solamente Engie. Y se debe saber esto, en todos los grupos, en todos los coros, siempre hay personas que desafinan y a veces uno se la deja pasar, o los controles se la dejan pasar porque yo no soy de nada. Se la dejan pasar por la amistad, por H.U.R., pero siempre desafinadores. Fíjate que Jesucristo tenía 12 discípulos y había uno llamado judo sicariote que lo vendió por 30 maneras de plata. Y uno de los otros 12, aunque luego se arrepintió, lo negó antes que el gallo cantara tres veces. Entonces, eso acontece. O mejor dicho, antes que el gallo cantara lo negó tres veces. Entonces, eso acontece en todos los controles, en todos los gobiernos. Por ejemplo, Danilo Medina, Lionel Fernández, cuánta gente de lo de él no chapearon y ellos se lo permitieron. Porque si tú y yo estamos juntos, pobrecito, y de repente tú tienes mansiones, helicópteros, aviones y yates, ni qué gran economista eres, porque hasta Bill Gates te va a andar a buscar para que lo enseñe. Y entonces, eso acontece. Por ejemplo, hablar de, de la muerte de David Gambá, un ejemplo. Cuando estuvo allá. David, Angie no tuvo que ver con la muerte, así como él, que él dijo, ¿Dellen? No. Incluso cuando yo lo tenía a él sometido a investigación, a Angie lo llamaron a la casa de guardia, según informaciones que yo tengo del mismo Angie. Y fue así, porque yo estaba allá. Lo llamaron a la casa de guardia y cuando él regresó de la casa de guardia, ya el chico estaba muerto. Y él sentado por la alcaldía, una vez me dijo, al día siguiente, a los dos días, me dijo, fulano, yo no mandé a ver que a ese tipo. Fue a esta, y a ese le fue la mano, porque ya se estaba sonando en primer impacto. Entonces, Angie no tuvo que ver con eso. Manato no estaba allá, cuando eso aconteció. Que yo creo que por respecto a Manato, que era muy amigo de Chiquito, muy amigo. Manato, así que Chiquito no debió hablar de ese tema. Es decir, obviamente por respeto a Manato, porque que, aún después de la muerte, mi amigo sigue siendo mi amigo. Y eso ya sigo, sigo un amigo de Robert, papeleta, siempre. de Ronald, siempre. De Papiro, siempre. Aún después de la muerte. Quizás nos veamos en el infierno, en el cielo, no sé, nos veamos. Pero yo sé que más allá del bien y del mal, hay un jardín, y allí los veré. Lo veré a todos. Entonces, en esa ocasión, cuando Candeler fue a sacar también a lo, a todos los controles, que en esa vuelta me fui yo también, me llevaron, a San Francisco, nos llevaron. Cuando Candeler entró, ni siquiera habló de la muerte, sino de 16 fugados, que hubieron los galpones, el agente de Murdo, y Marcelino, el Ñeco de ahí, de Capotillo, y un corito, que se fueron ahí. De eso fue que más se le habló a él. Usted controlaba todo, porque Angie le dijo, yo no controlaba ahí. Y él le dijo, yo controlaba, usted controlaba todo. Cuando Ronald tampoco era representante, ni control, que Angie lo mandó a los galpones, ni que a controlar a los galpones, no. Angie sacó a Ronald, de la Malvinas, porque Ronald estaba abusando. Porque Ronald vendía la cosita, y la fiaba, y cuando una persona le debía 100 pesos, lo guindaba, con una esposa le puso así, y lo jumpeaba con electricidad. Lo echaba agua, y todo lo jumpeaba. Incluso lo chancearon, porque yo llegué en ese mismo instante, y el bondeño, ¿qué está pasando? No, que este está abusando, igual que Robert. No, 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 Gracias.